¿Qué es lo que estuve cantando? Malagueño, saleroso. Oh, por Dios. Sí, por Dios. Pero, Tere, me dijiste que no tenía alcohol. Bueno, pues te tomaste mi trago. Pero solo canté o hice algo más. Te trepaste encima del platanazo inflable. Me muero. Sí, me muero. Así decía el platanazo. Ay, alguien más me vio. Solo la familia nuclear. Y bueno, doña Francesca y el Peter. Ay, Charo. ¿Cómo le vas a decir a nuestra benefactora? Cara de bruja, chica. Eso hice. Eso hiciste. Anda, vete ahorita. Anda, corre. Anda, chulo. Vete. Es una bombaza que te metiste. Anda, anda. Anda, ve y me dejas a mí el cuarto porque me quiero así calar para hacer mi desfile. Porque ahora yo soy muy fina. Ah, qué lindo, qué bonito. Qué hermoso, ¿no? Un capítulo más de la madre peruana. Que lo siento, vieja, ¿ya? Yo voy a me retiro. Ahí que te escuche tu cachorro. Jaimito. Jimmy. Para mí siempre vas a ser mi Jaimito. Y tú siempre vas a ser mi mamá. Hijo. Dime, ¿qué te pasó, ah? ¿Por qué tenías que tomar de esa manera? ¿Por quién? ¿Por el coque? ¿Y para qué? ¿Y para que termines cantándole el platanazo? ¿Sabes qué? Te voy a el celular y yo no lo quiero. No, no. Eso sí que no lo voy a permitir. No voy a permitir que me devuelvas mi regalo. Fue el intento. Tenía que intentarlo. No, pues, vieja. No quiero que tomes de esa manera. Perdóname, hijo. Perdóname. Va a seguir disculpándome. Doña Francesca, ¿de dónde sacaste ese chifón? Joel consiguió que me prestaran el horno y quise prepararle una manera de disculpa por todo lo que le dije en su casa, en el avión y anoche, cuando estaba veoda. ¿Quién se acuerda de eso, Charo? Mientras no me sigas diciendo, care bruja, nunca más. Gracias, qué linda. ¿Qué? ¿Aló, sí? No, 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 no hay nadie en la casa. Ah, se activó la zona 2. Falsa alarma. No, 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 no hay problema. Palabra secreta. Vamos, boys. ¿Quién era Peter? De la compañía de seguridad. Falsa alarma. ¿No será el ente fantasmagórico? Madre. Ya va a empezar usted a querer en los González. Ha, 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 ha. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.